De la calle el chamaquito se creció, un 23 de julio su madre lo parió En medio de la violencia mucho que aprendió, como en el 2007 la inocencia se perdió Mataron a mi padre, las drogas me llegaron, problemas me faltaron Mi madre y yo la espalda, tan solo fuera un niño, jugando con candela, conociendo más el tema Lo básico para que sea mecánico, lo repite en ocasiones, mirando al techo, se perdió sus decisiones y lo espera Una noche entera, razonando el por qué será, será lo nublado que la madrugada está Estas fiestas y películas que apestan, que tienen la cabeza envuelta, en sus puertas Se perdió su destino, se despió de su camino ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer Recele a la Virgen pa' que lo entere ese niño Se perdió su destino, se despió de su camino ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer Recele a la Virgen pa' que lo entere ese niño Con cautela, se desemperve en el drama y vuela, siempre le besa el pecho después de cometerla No sabe cómo hacerla, en el abismo crea la novela Fantasiosa, en este mundo mucha mentirosa Se perdió su destino, la vela a las rosas, a la espinosa, débiles prosas, en la calle a zarosa, boleando bacha Se perdió su destino, se despió de su destino, se despió de su destino Se despió de su camino ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer Recele a la Virgen pa' que lo entere ese niño Se perdió su destino, se despió de su camino ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer Recele a la Virgen pa' que lo entere ese niño Surzay, el Milo y el Maco, Mauro y Tutti, y Tejen, que es como hueco Gracias